Con colores y enormes figuras, yo inicio el décimo segundo desfile de alebrijes monumentales, el cual caerá de Zócalo al ángel de la independencia. Ante ello te recomendamos que tomes precauciones viales, Circuito Interior Alzate, Eje 1 Norte Mosqueta, Circundalación, José María Isasaga, Arcos de Belén, Doctor Río de la Loza, Raíz Hervando Teresa de Miel y Avenida Chapultepec son las alternativas viales que puedes tomar para llegar al centro de la capital. Vigilan 750 policías el desfile de alebrijes La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México desplegó 750 elementos para preservar la seguridad y movilidad en el tradicional desfile de alebrijes monumentales que se lleva a cabo la CDMX. En el dispositivo participan policías de proximidad, auxiliares, de la bancaria e industrial, de tránsito, así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUN, además de un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores. Todos ellos tienen la misión de garantizar la seguridad y movilidad de aproximadamente 150.000 asistentes al evento. El desfile, en el que participan 174 alebrijes de distintos estados del país. Salió de la plancha del Zócalo Capitalino para continuar por 5 de mayo, Avenida Juárez, Avenida Paseo de la Reforma y concluir más tarde en el Ángel de la Independencia.